La zona de restauración pesquera, Pamush, o zona de no pesca, es un espacio marino protegido entre las comunidades de Paraíso, Muchilena y Chachahuala en el municipio de Omoa. En esta zona, las especies marinas pueden crecer hasta alcanzar su capacidad máxima de reproducción y así asegurar la disponibilidad de recurso pesquero para las poblaciones humanas costeras, constituyéndolas en un vivero natural. Tener zonas de restauración pesquera o áreas de no pesca, es como tener dinero en el banco y vivir de los intereses. De la zona de restauración pesquera Pamush, depende el 100% de las pesquerías en la bahía de Omoa, en Puerto Cortés y en el Golfo de Honduras. Protegerlo es responsabilidad de todos. Pamush